Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, previno a los 3,3 millones de ciudadanos empadronados sobre lo necesario de emitir un voto informado en las elecciones presidenciales del próximo febrero de 2018. Informarse no es atiburarse de datos y noticias, requiere reflexión y discernimiento de su parte en un mar de mensajes contradictorios. Así como nadie podrá votar por ustedes, nadie podrá decidir por cada uno de ustedes. Tomen toda esa información y piensen quiénes son las personas y cuáles son las propuestas más convenientes para el país. Entre tanto, el magistrado también exaltó a los ciudadanos a mantener una postura crítica ante los rumores al tiempo que los invitó a buscar información de fuentes verificables y balanceadas. Que no perdamos esta valiosa oportunidad que nos da la democracia de discutir razonablemente sobre nuestros problemas comunes y buscarle solución entre todos. Antes de votar, busquen información de calidad sobre los aspirantes, sus ideas y trayectoria. Valoren lo que se afirma con una actitud crítica. Estas elecciones tendrán la particularidad de que el gobierno que resulte electo será el que celebrará 200 años de independencia de Costa Rica. También será la primera ocasión en la que voten los jóvenes que nacieron en enero del año 2000. Un presidente, dos vicepresidentes y 57 diputados serán electos en la jornada del 4 de febrero de 2018 para un total de 60 funcionarios públicos. En las elecciones del 2014, un 43,16% de los votantes no acudió a las urnas, cifra que superó en más de tres puntos porcentuales el 40% que según la página web del Tribunal Supremo de Elecciones se presentó en la segunda ronda realizada el 7 de abril del 2002, cuando se enfrentaron los candidatos Abel Pacheco y Rolando Araya. Además, es el porcentaje más alto desde las elecciones de Costa Rica de 1953 según los registros del ente electoral.